hola querida audiencia ya estamos en un nuevo vídeo de compras bienvenidos sean todos ustedes no definitivamente no me sale así es que cuando hablo a serie que porque parezco no sé que me dijeron creo que alguien de noticias no ni me acuerdo que me dijeran la otra que si hablo como hablo que parezco de 15 años pues esto es para divertirse o sea este no es un canal de de clases de nada ni o sea relájense ya viven mucho estrés como para que es para seguir aquí en la estresación bueno yo digo y bueno primero que nada les quiero yo les había posteado una foto en instagram y aquí en la comunidad pero se los quiero enseñar porque veo que hay mucha gente preocupada y ahorita hablamos de eso este gel antibacterial es muy bueno no reseca las manos este está hecho a base de alcohol tiene glicerina dos viciosos me decían que este que no son la octava maravilla del mundo usar gel antibacterial pero creo que mientras podemos llegar a un lugar donde nos podemos lavar las manos pues que mejor que des mugrarlos este gel este hace la mugre así como pelotilla entonces yo les recomiendo así como que primero se quiten la mugre luego otra pasadita y se lo limpian con un clínex no pero bueno está agotado en todos lados y pues dani de kitiexpos capotzalco un saludo contacto a este distribuidor de productos de limpieza este es el teléfono por si les interesa contiene un litro y me costó creo que únicamente 50 pesos y hablando del tema piciosas y piciosos pues bueno yo lo único que les quiero pedir es que no entren en pánico no va a haber desabasto de nada es algo complicado pero bueno como no vamos a tener que estar guardados la mayoría del tiempo pues podemos hacer en vivos y ya chismorriamos lo único que les puedo decir es que no entren en pánico únicamente se trata de ser limpios y educados educados en el sentido de por ejemplo yo ya saben que toso porque respiro por la boca bueno casi todo lo respiro por la boca ahorita que es primavera para mí es un poquito difícil por las alergias bueno por la alergia al polen sobre todas las jacarandas soy muy muy alérgica entonces me la paso estornudando tosiendo después la gente se siente así como incómoda de así como que hoy está infeliz salió y está enferma no por eso ya me voy a mandar a hacer mi playera que diga no estoy enferma soy alérgica al polen o son mis alergias no sé no hay en serio pero bueno con educación más respeto y respeto me refiero a que por ejemplo me pasa esto a mí de la tos de los estornudos y todo eso entonces qué hago cuando salgo me pongo mascarilla y la gente pues se siente un tanto más cómoda sale entonces pues yo creo que no es responsabilidad del gobierno si nosotros decidimos salir de viaje al extranjero o estar en contacto con algún extranjero y nosotros no informarlo sale entonces yo creo que esto se trata de únicamente educación respeto estar bien informados y no entrar en pánico porque no va a haber desabasto de nada sale bueno ahora sí vamos a empezar con la comprita estos ganchillos de luego hacemos un en vivo pachismo rierno al fin que vamos a estar bien encerraditos pero bueno no paremos la economía piciosas y piciosos los que podamos trabajar sigamos trabajando salen estos ganchitos de terciopelo la verdad es que están buenos porque si te ahorran espacio están medio déjenme agarrar más uno ya se me cayó aquí algo están medio enclenques o sea esto te sirve para ropa ligera porque si le pones cuatro jeans tiene para cuatro cosillas cuatro prendas de ropa si le pones cuatro jeans esto no te va a durar pero ni el bendito no pero pues bueno para playerillas que para la bonita falda y cosas así más ligeritas por supuesto que sirven y te ahorran el bonito espacio otra cosita que encontré les mando una tosecita a todos este por fin encontré estos popotillos ya saben que yo compro compré estos que son largos bueno rectos pero estos los compré con anet maligiani creo si no me recuerdo bueno tengo muchos popotes de estos de acero inoxido bueno todos los que he comprado son de acero inoxidable estos no dice de si son de acero o no pero pues bueno voy a probar y a ver qué onda obviamente uno los compré para mi mamichi y unos para mí salen 18 90 en prichitos hecha gris me extendió un revien harto con el gel y lo que está pasando entonces pues por si por cualquier cosa me tardo revien harto más pues hago dos vídeos van al fin que ahora vamos a tener revien harto tiempo bueno yo no porque yo sigo trabajando pero pues ustedes me compren otra cosita que encontré y yo creo que llegó un poquito tarde es de esta colección fitness que salió a principio de año es el portazapatos ya saben que yo siempre ando pensando en mis viajes porque primeramente primeramente dios 6 y 7 de junio nos vamos a kitty expo monterrey salen entonces pues bueno ya le quité la etiqueta es como los clásicos morralitos de 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 prichos pero tienen esta ventana de plástico para que puedas ver tus bonitos cacles salen y pues ya saben que a mí me gusta según yo siempre quiero viajar ligera y compro chunches para viajar ligera y nunca viajo ligera entonces ya para que le hago al cuento oigan sigan la página de kitty expo ascapotzalco porque ya voy a publicar el evento y lo que va a haber en el evento de monterrey los demás estados que me han preguntado piciosas ya tenemos programada programada la gira pero pues bueno debido a esto se va a tener que reprogramar pero monterrey como es hasta junio 6 y 7 de junio pues seguimos como estamos salen ya las que no les gusta que esté hablando pues vayan otros vídeos piciosas no se tornó no se tartoren aquí hablando conmigo bueno escuchando otra cosita esto si lo compré la semana pasada pero hoy bueno no ya es miércoles pero ayer el martes que fui y todavía tenía mi dulce piciosa son estas famosísimas luces led cuando fui había de todos los modelos pero yo en lo personal ni las florecitas amarillas ni las abejitas ni nada nada gustaron las mariposas y las flores me traje estas en blanco bueno las mariposas en blanco y las flowers en blanco vamos a apagar la luz bueno me son padrísimas brillan como mi futuro vean y aparte bueno es de de silicón y eso hace que pues la verdad sean más duraderas porque no es de que se te vayan a caer y ya valiste cheto vea ahí está excelente son cinco maripos y también las flores blancas están súper buenísimas vean son de silicón entonces ya si se caen pues no nos vamos a o sea no no van a valer cheto ni se lucen así pero pues bueno se ven lindas y agarré igual las mariposas y las flores en multicolores vean trae dos rojas una verde una amarilla ni siquiera se ve a ver bueno ahí se ven un poquito más las dos rojas la amarilla la verde y la azul vamos a hay hay que armar el antro aquí bueno ya olviden ya me hace daño estar grabando de madrugada y bueno las florecitas también multicolor compré esas cuatro ahora es cierto compré otras florecitas pero esas se las voy a dar a mi mami y ahora de la colección cute encontré este para los bonitos accesorios vean es de la colección cute y bueno no le voy a dejar la florecita la verdad es que le quiero poner una cabecita de kitty vean se la quiero poner por aquí a ver cómo la acomodo bien y pues ya ya saben yo siempre kitty nunca in kitty ah oigan esto si me urge enseñárselos ya también se los poste por instagram y creo que también aquí en la comunidad bueno en la sección de comunidad volvieron a llegar los acrílicos vean ahí está de corazón entonces corran a prichos echegaray porque ya saben que estos hiper vuelan compré uno más yo ya tengo suficientes pero compré uno más para mi sobrina porque le estoy regalando harto acrílico este oigan que por cierto me salí de ese como se llama eso no me acuerdo como se llamaba ese grupo hay los prichos porque que creen que si no mal recuerdo yo si couture este tenía unos acrílicos así de corazón nada más que con brillitos dorados en 100 casi 200 pesos por ahí así hice la comparativa con el de prichos y bueno se indignaron las doñitas de la administración y me borraron la publicación y dije ay que flojera la neta y mejor me salí me dio mucha flojera eso la verdad y pues bueno para los que tengan cachorritos les recomiendo estos tapetitos la verdad traen 5 cada uno por 18.90 la verdad es que están bastante bien ahorita que es primavera yo sé que contaminan para que no empiecen a molestar pero ahorita que hace mucho calor pues obviamente Titi toma agüita a todas horas del día incluso en la noche porque de verdad está haciendo mucho mucho calor y obviamente no le voy a quitar el agua ni la voy a obligar a que se aguante hasta la mañana para que haga del baño entonces ya le puse sus escaleras le pongo su tapetito y ya cuando quiere tomar agua toma agüita cuando le anda de la chis pues hace su tapetito ¿sale? entonces pues bueno yo se los recomiendo si tienen cachorritos cuando están aprendiendo o para este poke que realmente pues a veces digo no es que les gane o sea digo si nosotros consumimos mucha agua no nos vamos a aguantar hasta el otro día pues ellos tampoco en fin les voy a enseñar otra cosita que encontré en Walmart igual en el siguiente video les sigo enseñando lo de prichos porque estas ofertitas si quiero que las encuentren y pues ya saben que en prichos digo en Walmart también todo huele vean compré estos lavello de 60 pesos están en 30 pesos y la novedad de estos lavello es que son exfoliantes estaba ahí la chica bueno la demostradora de lavello este la novedad que trae este es que exfolia y cuida aquí lo dice para dejar labios extra suaves vean la verdad es que el otro de aloe vera el olor no me gustó mucho bueno no no soy muy fan de ese olor pero este si me repapaloteo y bueno me hizo una prueba en la mano y la verdad es que si lo deja super super suavecito dice que es de rosa miren ahí está la verdad es que me gustó bastante bueno no se alcanza ahí a ver pero tiene unos microgranulitos y si te deja este hidratados o sea te exfolias y te hidratas al mismo tiempo entonces pues yo agarré la bonita bueno los dos 30 pesos cada uno entonces esos están de ofertuki para que alcancen por eso se los enseño esta este exfoliante corporal no recuerdo si estaba de oferta o es su precio normal habitual o como le quieran llamar contiene 200 mililitros es un dice que tiene microperlas exfoliantes para el puerco tiene extracto de piña papaya y amole sale entonces la verdad 50 pesos se me hizo muy muy económico trae buena cantidad entonces pues se los recomiendo y ahorita que vamos a estar en la encerración verdad les voy a hacer la bonita mascarilla de café con coco pero esa es para partes del cuerpo donde la piel es más gruesa salen porque es un poquito fuerte otra cosita que les quiero enseñar y que no así de que uy como me urge que este terminar el video o sea como les explico ya saben que mi filosofía es enseñarles luego luego las ofertas que encuentro porque vuelan vuelan y luego ya no las encuentran pero bueno miren nomás como se me alocó mi chango miren nomás alocado de chango al mil bueno ni tanto que la verdad conté mal conté mal y mi idea era traerme 20 porque porque todas estas mascarillas cada una está únicamente en 10 pesos no recuerdo cuál es el costo original pero obviamente costaban en si no mal recuerdo como 30 pesos 20 y tantos poquito menos de 30 pesos y pues bueno que se me aloca mi chango y que me traigo todas estas les voy a enseñar me compré 4 de coco que son hidratantes la tienes que dejar déjenme leer mientras aquí ya saben que no me traje los lentuquis esta es para hidratar dice que limpias y seques tu cara aplicas una capa gruesa sobre tu piel dejas actuar durante 15 minutos y enjuagas con abundante agua tibia y estas son para hidratar sale entonces y la verdad es que se traen bastante cantidad no creo que sea para una sola aplicación o no sé bueno ya probándolas pues ya les diré entonces 10 pesitos cada una les enseño el código para que le saquen un bonito a ver déjenme así para que le saquen un bonito screenshot y la busquen bueno las busquen en su walmart más cercano sale ahí está las que siguen son peel off o sea de las que se arrancan no sé qué tan qué tanto te arranca en verdad pero se supone que este es para para desintoxicar los poros y ahí va ahí les dejo el código mientras les leyo a ver que enfoque mejor ahí está mientras les leyo dice que limpia y purifica la piel dejándola como nueva se deja actuar de 20 a 25 minutos y se retira la mascarilla sale entonces pues ahí está para que si les interesa pues la busquen ahí en sus walmares de esta me creo que fueron me faltaron dos para que fueran los 20 entonces me faltaron de esta esta igual es este para remover la piel muerta aquí está el código creo que ahí se ve mejor para que le tome un screenshot ahí está y dice esta que remueve las impurezas y la suciedad gracias a su combinación de jugos de frutas cítricas que hace que la piel se vea suave y terza ahí está es esta luego ay ya llevo bien hartos minutos de esta no sé por qué se me alocó el chango y agarré cinco por algo se me ha de ver alocado pero bueno ahí les dejo el código y mientras les leo dice que elimina impurezas dejando la piel suave y limpia igual este dejas de ah no esta dice que nada más por quince minutos hasta que o hasta que se seque ah bueno habla también de que te hagas una prueba de alergia ahí según yo les estoy enseñando el código que hagas una prueba de alergia y no sé qué y este no alcanzo a ver bueno dice que según está dermatológicamente aprobado ah otra cosa muy importante me superalocó el chango y decidí traerme hartas porque vean es libre de crueldad animal vean se alcanzan a ver aquí el el conejillo según esto está dermatológicamente aprobado pero de todas formas te piden que hagas una prueba de alergia ya me tardé bien harto ya nada más faltan estas y ya yo creo lo demás les hago otro videito es esta la siguiente este su principal ingrediente es la miel ya saben que la miel es la octava maravilla del mundo y dice que es una mascarilla de miel de maruca y remueve las células muertas y que no te deja resecar la piel entonces está súper súper padre y aparte vean me encanta esto que tienen que que son libres de crueldad animal se recicla el material en el que viene y vean las patitas vean vean o sea todo está súper padre o sea por todos lados dice que es libre de crueldad animal que está dermatológicamente aprobado entonces la verdad yo me quedé súper súper feliz igual y mañana voy por más ya saben como soy de exagerada bueno no exagerada pero pues digo de 30 pesos o no sé cuándo costaban a 10 pues dices échamelas échamelas por favor pero bueno piciosas y piciosos hemos llegado al final de otro video que ya saben como siempre les digo si quieren suscribirse suscríbanse si no pues no pero yo lo vi re bien harto bye chao